El Celery dijo que es momento de tomar acciones y medidas contundentes. Dijo que la condonación de deudas energéticas en materia energética se trata de una acción estratégica y humana. Intervención número 11, escuchamos al asambleísta Ana Rafa. Estamos y seguiremos trabajando para juntos superar esta grave crisis y este estado de terror en el que nos han sumido. En este nuevo proyecto de ley en materia económica urgente de competitividad energética que ha presentado el Presidente de la República, es imprescindible ser responsables con el país e identificar las causas relevantes de la crisis energética por la que atraviesa nuestro país. Las que evidentemente han perjudicado la economía y actividades de nuestra población. Las políticas públicas en la Revolución Ciudadana tenían como objetivo desarrollar energía renovable y limpia. Los esfuerzos se orientaron a fortalecer la infraestructura incorporando proyectos emblemáticos con alta inversión que garantizaron la transformación de la matriz energética y con ella la de la matriz productiva. Los proyectos hidroeléctricos fueron Coca-Cola Sinclair, Mina San Francisco, Toache Pilatón, Del Citanizagua, Mandureacu, Sopladora, Mazardudas, Quijos. En el año 2007-2016 el Ecuador invirtió más de 11.200 millones de dólares para fortalecer el sistema eléctrico nacional de los cuales 4.800 millones se utilizó para la ejecución de proyectos emblemáticos que aportaron con 2.089 megavatios adicionales y 7.200 millones que representa el 64% de la inversión total para la repotenciación de varias centrales. Se ejecutaron grandes proyectos de generación eléctrica, lo que provocó cambios en la infraestructura y administrativos en el sector eléctrico. Para el año 2017 entraron en operación cinco proyectos emblemáticos. De acuerdo a sus datos técnicos, su potencia es, por ejemplo, Coca-Cola Sinclair, 1.500 megavatios, Sopladora, 487, Villanoco, 16.5, Mazardudas, 20.82 y Mandariacu, 65.megavatios. Proyectos que impulsaron la matriz energética, donde la participación de las fuentes renovables, principalmente la producción hidráulica, representó el 84% de la producción de energía eléctrica, sumando 2.089 megavatios al sistema nacional interconectado, lo cual no redujo, lo cual redujo la importación, sino que también llegamos a exportar energía a países vecinos. La Constitución de la República, aprobada por el pueblo ecuatoriano en el 2008, considera a la energía en todas sus formas como un sector estratégico cuya administración, gestión, regulación y control le corresponde privativamente al Estado, cumpliendo con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Si bien el Estado constitucionalmente es el responsable de la provisión de servicio eléctrico, de energía eléctrica, deben también promover la eficiencia energética, el desarrollo y uso de prácticas y tecnologías ambientalmente limpias y sanas, así como las energías renovables, diversificadas y de bajo impacto. La Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el Estado excepcionalmente podrá delegar a la iniciativa privada y a la economía popular y solidaria el ejercicio de las actividades de participación de los sectores estratégicos y o prestación de servicios públicos. Esta delegación para la iniciativa privada debe tener en cuenta dos aspectos. Primero, que la delegación sea de carácter excepcional y que dicha excepcionalidad debe estar regulada mediante la ley de la materia o de cada sector. La regulación de esta excepcionalidad es lo que le corresponde propiciar, promulgar a esta Asamblea Nacional, tanto más que es necesario contar con la normativa para el sector de la energía, con la que se pueda solucionar la grave crisis por la que atraviesa el país por la irresponsabilidad de los gobiernos de Moreno y Lazo, los que se encargaron de la destrucción de este sector, que el gobierno de la revolución ciudadana, bajo el liderazgo de Rafael Correa, hizo del Ecuador un ejemplo a seguir para otros países. El día de hoy en Ecuador hablar de energía eléctrica y de lo que representa para las actividades productivas de la gente es hablar de un tema emergente, porque la afectación a la vida de los ecuatorianos, a sus negocios y en general a todas las actividades es inaplazable. Por eso, más allá de los términos en los que el Ejecutivo propuso el proyecto de ley, la crisis energética está aparentemente anclada a un proyecto de ley con carácter urgente económico que se espera pueda, se espera pueda ser una propuesta o una respuesta inmediata para el país, pero a corto y mediano plazo no lo será, no nos engañemos. Siempre hemos sido críticos de las decisiones que han tomado los últimos dos desgobiernos, cada vez que se rompía con la institucionalidad del Estado. No obstante, la convergencia y complicidad de autoridades, medios de comunicación, intereses privados y la corrupción generaron un blindaje asentado en el odio que contribuyó en la destrucción del Estado y su política. El sector eléctrico es uno de los muchos ejemplos de desinstitucionalización del Estado y del por qué vivimos la actual crisis energética y subimos apagones como ocurría hace décadas. Bastaron dos disposiciones presidenciales para llegar a este punto. No olvidemos el decreto 395 del 2018 que fusionó por absorción el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, el Ministerio de Minería y la Secretaría de Hidrocarburos en una sola entidad denominada Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables y el decreto número 1036 del 2022 que también funcionó por absorción la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control de Electricidad y la Agencia de Regulación de Control de Hidrocarburos en un solo ente denominado Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos no Renovables, lo que debilitó aún más el control del sector eléctrico. Se destrozó la institucionalidad del sector eléctrico, eso es lo que hicieron. Por esto se debería de incluir al menos una disposición transitoria en este proyecto económico urgente que devuelva en un plazo determinado la autonomía de la Agencia de Control de Energía. Por otro lado, la energía eléctrica así como el alumbrado público son servicios públicos y derechos fundamentales de los seres humanos. Por tanto, no se puede denegar su acceso ni generar discriminaciones, esto debe estar claramente delimitado en este proyecto de ley. Además, hay que prever la obligatoriedad de determinar con base de estudios técnicos, económicos y ambientales plazos claros de la delegación, una utilidad razonable, la reversión al estado de la concesión al finalizar el plazo, así como los bienes afectos a fin de evitar discrecionalidades que no vulneren los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Respecto a la creación del Fondo Nacional de Inversión de Eficiencia Energética, el FENIE, el artículo 298 de nuestra Constitución determina taxativamente las preasignaciones presupuestarias constitucionales y prohíbe expresamente crear otras presupuestarias. Así como también lo determina el Código Orgánico de Planificación y Finanzas en su artículo 99 y su disposición general primera, cualquier disposición al respecto será una contradicción a nuestra Carta Magna. Tanto nos costó, señores asambleístas, librarnos de aquellos fondos que no fueron sostenibles en el tiempo durante los años 90 con la Ley para la Transformación Económica del Ecuador, más conocida como la Trole 1. ¿Por qué queremos volver a retomar acciones que no dieron resultados? Finalmente, y lo más importante, como lo ha dicho la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales en su comparecencia… Le queda un minuto, asambleísta, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Permítame concluir. Como lo mencionó en su comparecencia en el tratamiento de este proyecto de ley, mencionó que existen varios proyectos energéticos, unos nuevos, otros en construcción y otros que están paralizados por diferentes causas, lo que ha contribuido sin duda alguna a la grave crisis energética que hoy vivimos. En el estado en el que se encuentra el sector eléctrico, es urgente transparentar y actualizar el catastro de proyectos del sector eléctrico, determinar su estado, lo cual le permitirá al nuevo gobierno tomar acciones inmediatas y evitar posibles perjuicios al estado. Desde el anterior periodo legislativo, nuestra bancada de la Revolución Ciudadana ha fiscalizado y lo continuará haciendo con respecto a los proyectos del sector eléctrico que constan en el Plan Maestro de Electricidad y los concesionados. Uno de estos casos es el arombo que difícilmente logrará su ejecución y objetivo a pesar de las alertas dadas. Es un caso más de burla del pueblo ecuatoriano. Hay que transparentar y con responsabilidad este gobierno. Es necesario que el Ministerio de Ramos revise y valore los cronogramas de ejecución de los contratos de concesión firmados en los últimos años en el sector eléctrico sobre generación de energía a fin de poder tomar las mejores decisiones. Es importante la urgencia económica y la crisis energética, sí, pero aún es más importante que se identifique a los responsables de esta crisis y se creen precedentes. No es posible que vivamos... Asambleísta, le ruego concluir, por favor. Muchas gracias. Retroceso y que no suceda nada con los responsables. Se debe transparentar y determinar responsabilidades. También me hubiese gustado que se incluya una disposición transitoria en donde se disponga que el Ministerio Sectorial transparente y actualice el catastro de proyectos del sector eléctrico, que verifique el estado de dotación del parque generador, que servirá para transparentar la potencia efectiva y potencia nominal. Que la Agencia de Control y Regulación de Calidad de Administrador de los Contratos de Concesión efectúe una revisión de los contratos suscritos... Asambleísta, por tercera vez, le ruego concluir, por favor. Le agradezco, por favor. En 30 segundos concluyo, señor Presidente. Muchas gracias. Se efectúe una revisión de los contratos suscritos en los últimos 6 años, en especial sobre los que se refiere a la construcción de proyectos para que el Estado adopte una vez más oportunamente acciones técnicas, económicas y jurídicas a su favor. Y de ser el caso que se determine, que se dé por terminado los contratos que no demuestren ejecución o financiamiento a fin de garantizar el suministro del servicio público en energía eléctrica. Transparencia y no más burlas es lo que exige el pueblo ecuatoriano. Gracias, señor Presidente. Gracias.